Bueno, un segundito, aquí, un segundo, un segundo. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos fastidio! ¡No! ¡Me falta un partido puesto! ¿Vos? Me falta un partido que no tengo contado vuestro... Tres paridos y dos ganados. Sí, pero... ¿Qué hora falta? No lo sé, es lo que tengo que mirar. Tengo que mirar a ver contra quién. ¿No gastéis...? ¿De más? Porque tengo tres partidos, me falta uno vuestro. ¿Y nada más? Yo no sé contra quién. Lo miro, ¿lo tienes en la web? Pero el que te faltan suscriptores. Pero tengo que cambiar el de Familia San Martín. No, el de... Cervejuelas. Ah, el de Cervejuelas. ¿Fue el que ganaste? Sí. Ah, coño, porque el que me falta es el de Cervejuelas. Vale, vale. Por eso estaba ahí. Vale, que nos apunte Cervejuelas. Contra la Familia San Martín. Ah, vale, vale. Te noto bien. El que me falta es Cervejuelas, entonces. ¿Qué es? 6-2 suyo, 6-2, 6-2. Está bien. Vale, vale, ok. Vale. Muy bien, chicos. Nos vamos. Chao. No, no. No, no. No, yo tengo counseling. No, no. 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 No, no. 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 No, no, no. No. Pero no. No, no, no. Encuentro. Bueno, pues nada Ya estamos ahí 2-2 en este partido de Black Sheeps A ver, ahora Este partido de Black Sheeps Contra Gold Place Spa Vale, apágame aquella luz, vale Nada, chicos 3-2 Sí, hay Hay sábado y domingo El domingo creo que son los 3 11-2-5 Te lo mando Igual, chao Bueno, pues os presento un poquito Gold Place Spa Al saque ahora sacando Borja Puerta Sí, 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 buenísima Sí, sí, sí Sí, sí Sí, 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 fue buena Fue buena Borja sacando ahí el saque Uy, ese balón Que casi pega en pared La bolea Llega Borja Levanta balón Gelu Pasando Buena colocación Cabeza Borja Le pilla a Gelu 30 para Gold Place Bueno, Gold Place Jugando Borja Y qué buena Otra vez la levantó Qué buena No deja No deja No deja Gold Place Que se pueda colocar Black Sheeps Doble falta Quiso ajustarla mucho a fondo Borja Va balón a la puerta No Es larga Nos dice ahí el juez de línea que no Levanta Gelu Javi Va jugándole a la Bolea pasada Suave a fondo Levanta Javi Y Borja Te tocó Le tocó Le tocó Por ansias Le pasó por ansias Hizo cogerla ahí de primeras Luego vio que no llegaba Y Dice que hay que bajar un poco la barriga La pancheta Buena Buena puerta Bien levantadísima La ancha Le pilla Le pilló Le pilló 3-3 Bueno Lolo devolviendo ese balón de primeras Cogía Rosca Y le fue a Javi A fondo Contra pared de fondo Muy bien Lolo Devolviendo el balón Levanta Gelu Balón a fondo La vuelve a devolver Rematando fuerte Gelu ese balón Suave a fondo Y Si si Bien levantada Bien levantada Bien levantada No consigue levantar Bueno Ese sprint de Gelu Buena levantada Bolea Punto para golplase Va a jugarse Puerta No por muy poco Bueno estamos en la liga De segunda Borja rematando a los pies No era al revés Tenía que pegar en fondo Primero Es el trinquete Un punto que Perdón Una jugada que llamamos trinquete Que tiene que jugar Cuando lo ha esforzado Tiene que pegar en pared de fondo Uff Uff Que salvada Ahí Nada Despropósito Despropósitos Treinta iguales Se la juega la puerta No Bueno muy atento Borja Porque esa no pasaba No 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 toca No toca Ventaja para Blackships Va a ponerse 4-3 Gelu saque doble pared Levanta Borja Coloca Lolo Borja Fuerte Uy Bien agachado Bien agachado Lolo Corriendo No 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 Cuarenta iguales Cuarenta iguales Bueno Bien levantado Lolo Ese balón Pasando a fondo Buen partido Está haciendo Lolo Está colocando muy bien Ahí está la volea Bien contrapared La devuelve Pega en el piquito O sea Colocación no pasa Jugando puerta Era buena Era buena Estaba bien jugada Está bien jugado Bien buscado Ese balón puerta Pero se le quedó Un poquito bajo Otra vez Vale Era buena la puerta Estaba bien buscada Se la quiere devolver Javi Que bien Mete Lolo La piquerita Para levantar Bien dejado Borja Se ha bien dejado Lolo Llega Borja Pared de fondo No Vale más Pasarla de empeine Iguales Que bueno Ese saque De Gelu Contrapared Lateral Metiéndole Rosquita Lolo no consigue Sacar ese balón Buena la colocación No se queda Le llega bien Javi Buena levantada Balón a fondo Balón a fondo Llega Borja No entró 4-3 4-3 4-3 Y cambiamos Bueno pues al saque Lolo Lolo jugador más veterano Del torneo Bueno de la liga Buscando puerta Buscando puerta Muy bien Este año Consiguió Consigue Hacer eso Saque esa puerta Está haciendo varios puntos Planchita a fondo Levanta Javi Bien Contrapared de fondo Llega Borja Punterita No quería hacer eso Esas que se quieren picar Tan abajo Tan abajo Tan abajo Nunca Siempre se quedan en la red Siempre Segundo saque Lolo Javi contra Pared lateral La pasa de primeras Buena la colocación Puerta Borja No Por el otro lado 15 iguales No le salió bien a Borja Con la izquierda Lolo Cogiendo rosquita La chilena Que no va Lolo se apartaba Lolo se apartaba Por si acaso 30-15 Para gol Plays Saca Lolo Se quedaba ese balón Buena la volea De Borja ¿Cómo iba esto? Así Y así Ah Esto Así ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué se me ha ido? Me cago en la leche Joder Perdón Que se me ha ido el marcador No Esto no va para abajo ¿Qué pasa? ¿Por qué me está Matando esta El lesbio ahora? Vale Esto aquí Ahora me voy aquí Hago así Hago así Hago así Bueno Esto es 4-4 Iguales Vale Ahora sí Ahora sí Vale 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 Bueno pues 4-4 ¡Uh! Buen saque a la puerta No se la esperaba Lolo Saque contra pared No La pasa Borja de primeras Complicando mucho Con el saque Javi Ya le Ya lo habíamos Ya lo hemos visto En otros partidos Ya lo habíamos visto En otros partidos En los que Javi Con su saque Pero principalmente A doble pared Conseguía complicar mucho Y Y tal cual Se está complicando mucho A goal plays Bueno Ese fuerte Palón Yo creo que estaba en rojo Yo creo que llegó bien Ahora aquí a fondo Levanta Helu Con la espuelita Buscando puerta Lolo Bien levantado contra pared Un poco de suerte Pero bien levantado Bueno La volea La voleita de Borja 4-4 40-15 Va a buscar fondo Le he buscado los pies Había dado un pasito Hacia adelante Lolo Ese balón pasa Javi Que coloca arriba Balón a fondo Borja Que se la come 5-4 Cambiamos Tenemos a Borja Limpiando un poquito Ese balón Hay veces que coge Un poquito de sudor Dándose ánimos Voy a preguntar A ver Cómo va A fondo Balón por puerta Sí La mente La salvajelu No hay poder Bueno Allí tenemos a Metalasa Y a Detekers 6-4 para Metalasa En el primero Perdón 6-4 para Detekers En el primero 6-1 para Metalasa En el segundo Empieza en tercer set Bueno Se saque doble pared Inversa Claro Que esté atento Que va para él Levanta Balón a fondo Deja pasar Lolo Llega bien Borja Lolo atrás Se lamenta Pero continuamos La pica Bien Lolo Levantando ese balón ¿Qué se pasa? Balón contra Pared lateral Llega bien Borja Que está siempre a fondo Fuerte para levantar ese balón Pero Javi llega muy rápido Esos balones A Lolo se le escapa el balón Javi atento a fondo Buscaba puerta Déjala Sigue Sigue Dos balones fuera Y los saca Dí que sí Hay que estar atento Hay que estar atento Borja 30 30 nada 30 nada 15 15 de 30 es Ah que fui yo para allá Me perdí uno Perdón Me perdí yo uno Perdón 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 Me perdí yo uno Cuando fui a fondo Buscando puerta Arriba de Javi Ahí le buscaba Atento a la puerta Pero Y la volea Se le queda A una que hace Borja Se le queda 40-15 Y bola de set Qué buena Bueno Ese saque de Borja Con esa hace la primera Salva la primera bola de set Uf Cómo se quedó Ese balón 40 iguales Por la rosca Pegó justo en el cristal Ay Buscaba la puerta Buscaba la puerta Le hace el amago Pues otra bolita de set No Ese balón Estos balones nuevos Coge mucha rosca No Y se le queda 40 iguales No quiere acabar Black Sheeps Este partido Paralelo Se le queda Borja Pues otra bola de set Para Black Sheeps Bien llegado Javi Pensé que iba a hacer La chilena Para cerrar Bien saltado Lolo Bien llegado Lolo Para hacer el 40 iguales Puerta No No entra ese balón Levanta Gelu a fondo Borja que va a levantar Ese balón Le llega de primeras A Gelu Sin dejar botar Lolo levantando Se le escapa Ojito que llevaba rosca En el paralelo Borja la pincha Y le dio a Borja Le dio a Borja Ese balón Ventaja otra vez Black Sheeps Arrancó Borja Antes que el balón Puerta No 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 doble Doble Pues para hacer el set 6-4 No cambiamos Bueno un pequeñito descanso Y continuamos Bien 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 Gracias. Bueno, vamos, comenzamos. Gelu al saque. Empieza el segundo set. Así, 6-4. Muy bien. A la volea de Borja. Se queda un poquito en la red, pero... Eso hace que el balón quede más bajo también. O sea, más difícil de levantar. He levantado Borja... Bueno, en la esquina, ¿eh? Pegó justo en la esquina. Lolo deja botar bien. Suave a fondo. Levanta Javi, pero... Llegaba muy forzado contra Pared de fondo. Moviendo bien Borja ahora. Gelu doble Pared. Sacando fondo. Cuidado con el balón que se queda. Pero bien Lolo. Devolviendo contra Pared lateral. Qué buena la colocación. Uf, cuidado con ese balón que bota. Cuidado con el balón que se queda. Uf, se le fue contra Pared lateral, ¿no? Esta fue buena. Fue buena. Se saque a fondo. Llega Borja un poquito forzado. Vamos a ver ahora la volea. Buena esa volea de Javi. El balón arriba. Un poco pasada Lolo. Oh, bueno. El remate de Borja en la esquinita. Que llegó Javi un poco tarde. 15-40. Larga. Vamos a golpear en Pared. Levanta Lolo. Arriba Borja. El balón que pasa. En el paralelo. Se murió. Se murió. Se murió ese balón. Lolo ahí de segundas. Bien levantado. A ver si consigue levantar ese balón. Black Sheams. Que levanta ese balón que era complicado. Lolo. Esas de media vuelta. La saca muy bien. Se pegó mucho. Aparece el balón. Se pegó mucho. Aparece el balón. 40 iguales. Puerta. No. No. Llega ese balón. A fondo. Levanta bien Lolo. Borja que se coloca la volea. Gelu levantando el balón. Desde la red. Recordaros que si le pasa de primeras. No. Se lo golpea en Pared. Y luego ya se escapa un poco. Lolo ya no consigue levantar. Ventaja para Black Sheams. Se había ido fuera ese balón. No. Se queda. Se queda. Se queda. 1-0. Cambiamos. Era buena la colocación. Estaba bien. Le vino ahí a zona de muslo. Se quedó un poquito baja. No se la esperaba Borja ahí tampoco. Al saque Lolo. Venga buscando puerta. Dos más. Vuelve a intentar. Sí. Por puerta. No toca red. Otras dos. Esa no se la jugó. A fondo. Buena la colocación. Se aparta a Javi. No. Esa Lolo tiene que dejarlas. Era bueno el saque. A fondo. Levanta Javi. Se queda el balón corto. Está Lolo a fondo. Vuelve a devolver Javi. Ese balón a fondo. Suave aquí. Llega Javi otra vez. Contra pared de fondo. Corriendo Javi todo. Y armando la Borja. 30 iguales. Eh perdón. 30 nada para Black Sheeps. Busca puerta. No. No llega. Oh. Se le fue mucho a Helo ese balón. Esa que parece más fácil. Te confías un poco. Bien levantado Javi. Bueno. Ese balón de Helo. No se atreve Javi a volear. Balón que pasa. All plays. Paralelo. Ahora sí está Borja. Balón fácil. Buena la colocación. Toca en el bloqueo. Toca en el bloqueo. 30 iguales. Puerta no. Uf. Casi. Ahí está. Oh. No le pegó la volea. Balón que pasa. Se le fue mucho a Borja. Uf. Uf. Ahí. Borja no sabía cuándo. Cuando darle. Igual que Helo ahora. No sabía en qué momento darle ese balón. Ventaja para goal plays. Se saque que tiene Lolo contra pared para meter luego el balón por puerta. Complica. Es complicado. Levantado Javi. Balón picadito. Sigue. Sigue. Sigue que es buena. La pasan. No la deja botar Javi. Está Lolo a fondo. Defiende contra pared de fondo. Bien pasada. A ver ahora el ataque. Justo en la red. Aquí a fondo llega Javi. Levanta el balón. Uf. Justito. 1-1. Muy justito ese balón. Bueno va. Javi saque doble pared. Levanta bien Lolo ahora. No. Arriba. 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 Era buena. Era buena de Lolo. Le dice Borja. Era buena. Y se iba por puerta. Se estaba metiendo Borja en puerta. Buena la colocación. Borja que la pica. Javi que no la deja. Que bote. Que pegue contra pared de fondo. Hace muy bien Javi. Y el balón pasa. Gelu que está bien atento. Pero se le queda muy corto el balón. Qué pena. Qué pena. 15 iguales. Yo creo que fue fuerte. Fue buena. La dan buena. Pues la dan ellos buena. 30-15. Levanta bien Borja. Buena la colocación. Cabeza fuerte. No llega Javi ahora. Pero siempre está muy muy atento a esas. Bueno la colocación se pasa Lolo. Quiero dejarlas muy cerca de pared. Muy cerca de red. Hombre. Una ventaja para Black Sheeps. Y en la colocación. Buena la volea. Qué bien frenada. Sí señor. Qué balón acaba de frenar Javi. Javi. Se defiende. Buena la colocación. La volea. Ahí va el bloqueo. 40 iguales. Iguales. Javi resoplando. No. Esa es larga. Se le quedó a Lolo ese balón. La rosca. Muy justito ahí. Y la toca suave Javi. Se la pide Javi. Corriendo Javi como un loco. Pues muy bien. 2-1. Todo lo que está corriendo Javi. Está sirviendo. La escoja a fondo. Remata. La escoja a fondo. Remata. Partidazo que está haciendo el señor Javi. Sí señor. Buen partido de Black Sheeps. Está haciendo buen partido los dos. Pero Javi está corriendo como un jabato. Balón puerta. No llega. Está muy bien. Y probando la chilena. Probando la chilena. Pues las devuelve Javi. Es que tiene. Tiene pilladísimas. Tiene pilladísimas. El aparente fondo. Tiene pilladísima. Boleita pasada. Bien frenado Borja. Lolo con el muslito de pollo. Bien salvada. Lolo se ve quedado muy corto ese balón. Ahí está la bolea. Pero pégale. ¿Qué quisiste hacer? 30 a 15. Puerta no llega. Y la planchita. Está bien colocado Lolo. Borja. Con un poquito de rosca. En el paralelo. Balón que vuelve y te come. Cuidado. A fondo. Llega Gelu. Muy pasada ese balón de Gelu. Pues 40 a 15. Muy arriba ese balón de Borja. Uy. Se la juega. Se la juega. No. Se queda. Se queda. Regalito de Reyes. Javi atento a ese balón. Y va. La doble parece inversa. Buena la colocación de Lolo. Y ahí está la bolea. Ahí está la bolea para hacer el 2-2. ¡Vamos! Al saque Gelu 2-2. Uy. Casi la salva Lolo. Se la deja muy atrás. Muy atrás. Oh, qué bien tocó Gelu. Muy bueno el punto. En ese tiki-taka que se hace ahí en zona roja. Puedes meter siempre el pie, la cabeza. Para despistar. En cuanto el rival se va... En cuanto el rival se va... A tapar puerta. En cuanto tocas un poco... Ya tienen que correr mucho. Muslito de pollo. Uy. Se le fue a Gelu. 30 iguales. Uf. Ojito. Ojito con la rosca. Que se queda. Y muy fuerte. Sí. Lo dijo él. Le dijo Borja que muy fuerte. Pues como esa de fuerte. Uf. Había sido buena la recepción. Ahí está la bolea. Toca en red. Se queda un poco. Pero llega bien Borja. Gelu que la pasa a fondo. Qué buena la colocación con rosca. Sí señor. Sí señor. Esa colocación de Lolo con rosca para 40 iguales. Para la bolea de Borja. Uf. Uf. Haciendo el bambi. Haciendo el bambi. Pero ese balón se muere. Bueno. La colocación. Bien Lolo. Pues 3-2 para golplase. Cambiamos de campo. Bebiendo un poco golplase. Es importante la hidratación. Y parar un poco. Para un segundo. Porque. Porque los puntos se hacen largos. Se hacen largos. Bueno. Bueno. El saque Lolo. Busca puertas. Se le va a largo ese balón. Cuidado, cuidado. Que esa se pega contra la pared. Balón al final fue hacia atrás. Balón fácil ahora. Para recoger. Para golplase. Suave a fondo. Está Javi. Levantadita. Qué bien llega Javi. De la nada. Madre mía. Cómo corre. Cómo corre. Y le dice Borja. Que corra por esa también. Saque de Lolo. Buscando puerta. Y se resbala Gelu. Se resbala Gelu. La paran. La paran. Vuelven. Vuelven a sacar dos. Al fondo acaba el partido. Vamos a preguntarles ahora. Cómo han quedado. Qué buena. Pues igual. Calcado el punto. Qué buena la rosca. Sí señor. No sé en qué momento meter. Javi. Ese balón. Ese. Perdón. El pie. Para levantar ese balón. Puerta. No. Larga. Está la boleita. Se aparta bien Lolo. No de primeras. De primeras con el empeine. Es complicado ese balón. Te pones de espaldas. Es mucho más fácil. Le pilló. Uf. Golpeó bien ese balón. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. En la rosca de la pared. Lateral. Lolo saque con la zurdita. Buen balón arriba. Toca suave a fondo. Llega rápido Borja. Buena la colocación. La bolea. Uf. Se la quedó. Otro meteorito. Casi me hacen otro meteorito. Ventaja para golplays. Uf. Qué bueno el saque. Sí señor. Justo en la esquina. Cuatro. Dos. Ojito que se cree en la maldición. Se cree en la maldición. Está siendo un partido muy igualado. Iban 5-4. 4-4. 5-4. Y luego 6-4 para Black Sheeps. Pero fueron muy igualados todo el tiempo hasta el 4-4. Ahí en esas tiene que ir Borja. Tiene que ir Borja porque no está haciendo bien Lolo. Esas Lolo no las está sabiendo sacar. No. No. Sería invasión. Dando mucha guerra con su saque. Javi. No. Muchísima. ¿Cómo quedasteis? ¿Perdisteis? Bueno. Bien. ¿Cómo quedasteis al final? 6-3. 6-3 el último. Sí. Ganó. Ganasteis. Ganó. 6-4. Y 6-3. Bueno. Muy bien. Pues. Sí. Hombre. Eres buen scouter. Tienes ahí de quien copiar. Bueno. Pues 4-3. Este fue muy rápido para Black Sheeps. Pues rápido. Rapidísimo. 6-4. Ganó el primero. Y 4-3. Va ganando golpes. Bueno. Pues. Empiezan. Vale. Hablamos. Iván. Venga. Chao. Chao. Se la juega a puerta. Sí. Sí. Y entra. Es buenísima. Buenísima. Sí, señor. Confianza. Y al saque. Larga. Uy. Casi, casi. Pegaban el palo. Casi entra. Casi entra, eh. Tocó pared. 40. Pues todo para Gold Plays. Balón que se les queda un poquito atrás. Borja con el pechito. Lolo pasando. Ese balón. Muy justa ahí. No. Se le escapa a Borja. Se le escapa a Borja esa volea. 40-15. Borja no termina de entrarle ese balón. ¿Se la jugará otra vez a puerta? No. No se la juega. Bolea pasada. Ahí está la otra bolea. Ahí está la otra bolea. 5-3 para Gold Plays. Vamos al saque. Gelu. Levanta bien Lolo. Balón arriba con nieve. La baja muy bien. Gelu. Se le escapa a Javi. Buena la colocación. Que se pasas. Aparta bien. Gelu ese pie. Buena la boleita. Ahí está. Qué buena esa bolea de Borja. La colocación que le dejan muy cerquita a Lolo. Balón largo. Balón largo. Qué levantada. Vaya piquerita que acaba de meter. Vaya piquerita que acaba de meter Gelu. Va a levantar ese balón. 30. 30 nada. No. Balón arriba. Borja la devuelve. Contrapared lateral. Ahí la bolea. No. Planchita. Llega Borja. Es que Lolo está jugando muy, muy alante. Muy alante. Tiene que venirse un poco más atrás para hacer las recepciones. Uh. Yo desde aquí la vi en la línea. Bien. Bien. Lolo ahora. Planchita de Borja en el paralelo. Gelu levantándose bien ahí. Muy fuerte de Lolo. Pues ventaja para Blacksheeps. Uh. Casi es la doble. ¿Cómo pegó Borja esa? ¿Qué haces? Lolo dudaste 50 cosas. Pues cuatro, tres. Ah. Cinco, cuatro. Bueno, al saque Lolo buscando puerta, no, es que no le entra. Oye, ese lado. Raro porque es el lado que suele, que suele hacer Lolo. Cuidado con el bote que vuelve. Lolo, pares lateral. Ese contrapares lateral, ese balón. Sin embargo, este lado está sacando mejor. Está ajustando las más. Vamos al segundo saque. ¡Uf! Hay que asegurar siempre el segundo. Buena colocación. No está Borja. Sí, está. Sí, sí, sí. Es buena. Pega en el palo. Es palo. Juega en el paralelo. Llega Borja. La volea. La coge Javi. Pero muy difícil de levantar. Quince iguales. Es así. No, no, no. No entra por puerta el balón de Lolo. Qué buena la colocación. Buena la volea. Ese balón sí llega. No, era para colocar otra vez. Ese balón era para colocarlo otra vez. Saque doble pared. Coge la rosquita. Qué buena. Lolo se quedó a fondo. Pero no te da igual. Es que vienes a comentar. ¿Qué pasó ahí? Ahí. Joder, habiendo ganado. Llega Borja esa. Javi que está en todas. No. Arriba, arriba. Sí que tengo reja. Bueno, nada. Ellos siguen. Cosa de ellos. Lolo, ¿dónde vas? Pues ventaja para Black Ships. Bueno, chicos. Ventaja. Ventaja. Fuerta. Y. Llega. Perlolo. Salvan. Esa no. ¿Dónde vas, loco de la colina? 5-5. Bien, sacada Lolo. Ese balón contra pared lateral. La volea. Bien, otra vez. La rosquita. Que la pasa Javi. Uh, balón atrás. La devuelve Borja. Al ataque. Bien, la colocación. Paz, ese balón. Bueno, la colocación. Un poquito larga. Está Javi atrás. La espuelita. Sí, esa es que Lolo tiene la costumbre de ir a esas, que no son de él. Lo digo, como yo. Saca la pierna y la saca. No son de él. Os los voy a mandar yo para la semana que viene y empezar a jugar las siguientes jornadas. Bueno, ese remate, vuelve muy bien Javi, ese balón. Bueno, el bloqueo. 15 iguales. 15 iguales. 15 iguales. Uh, en la esquina. ¿Saca? Sí, sí. El balón a fondo. Javi contra pared lateral. Todo lo que se le va, pero llega bien Gelu. ¡Qué saca! ¡Madre mía, qué levantada de Javi! Mucho, mucho le estoy enseñando a llevar a Javi. Totalmente. No, y se le baja a Lolo. Mucho, mucho le estoy enseñando, ¿eh? Está corriendo como un loco. Qué buena. Y voy a dar el libro aquí. Sí, sí. Está corriendo como un loco Javi. Está haciendo un partido de la hostia. Buena la colocación. Javi. Javi llegando bien atrás. Sí, sí. No, pero aparte... Ay, mi madre, qué colocación de Lolo. Pues 40-15. Para Blacksheeps. ¿Está como yo? ¿Está? Bien Javi, bien. ¿Está bien corriendo toda la pista o qué? ¿Más o menos? No, pues bueno, sí que está cogiendo toda la parte de atrás. Javi. Y Jelu se está quedando más adelante. Sí, más allá porque yo creo que hablaron que Borja al bolear va a quedarse Jelu arriba. Pues nada. 6-5. Cambiamos. Pues tuvo punto de partido. Gol plays. Con esa que había sido mala arriba. Y se les pusieron 6-5. ¿La siguieron? ¿La siguieron? Es tan guaposa. Se puede escapar. Venga, chao. A tope. A tope. Venga, chao. Uf, qué balón más largo. Borja. Uf, se la jugó. No. Se la jugó, pero no. Está un poco abajo. Borja mira a Lolo. Borja mira a Lolo. Porque ese balón lo quería jugar a doble pared. No. Se la pegó arriba. Nada. 15 iguales. Arrastras, va. Uf, tocando con la piquerita. Se va ese balón. Ventaja para gol plays. No, no llega a entrar. No llega a entrar ese balón. Con la zurdita. Uf, la piquerita. Levanta bien. Sí. Sí, sí, sí. Sálvala. Sí. Bien salvada. Bien, muy atentos los dos. Esa le pilla siempre. Le pilla siempre, siempre, siempre. 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 Buena levantada. Pasa suave a fondo. Se cae el balón. Sí, Borja ya no está ni llegando. Punto de partido. Black Sheeps. Uf, Javi, menos mal porque ya no tenía ahí más, ya no tenía más, más cristal. No había más campo. Buena, se la juega a puerta. Llega bien Gelu. Gelu aquí a fondo. Le hace Javi correr bien a... Uf, la salva. A Borja. Ya he levantado Gelu contra la pared lateral. Borja está en el fondo. Recepciona con la colocación de Lolo. Borja de cabeza a fondo y se cae ese balón. Ventaja para golplase. Zurda de palo. Uf, larga. Bien salvada Gelu. Sí, señor. Qué balón ha salvado Gelu. Esa sí, esa es buena. Pero muy bien llegado Gelu. Está Borja aquí al fondo, juega en el paralelo. Ahora quien llega ahí. Javi, como siempre. Pues ventaja para golplase. Pasa la juega. No. No. Larga. Bien, Borja dando ese pasito. En la esquina juega bien Lolo. Levantada, a ver, no, no llega, no llega, no llega. Igual es. Se la va a jugar otra vez. No. A puerta. Esa es buena. Es buena. Y la levanta. Sí, es buena. Llega en el palo y entra. Es buena. Llega en el palo y entra. No. No, 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 no. Carlas abajo. ¿La jugará Borja? No. Asegurando. Cuidado con ese balón. Se queda, se queda, se queda. Pues acaba el partido. Black Sheep. 6, 4, 7, 5. Gran partido de Black Sheep. Comentarnos MVP, por favor. Para este partido. Aquí. Bueno. Enhorabuena, chicos. ¿Qué pasó? A ver, coméntanos, duda. No, nada, nada. Que me decía que tenía que haber boleado un poco más, pero claro. Es que la impresión de ver a Borja en frente, venir corriendo para mí. Un toro de... Es un Miura, ¿eh? Claro, entonces intentaba hacerla suave, que quedase atrás. Vale. Sí. Pero si no haces ninguna bolea, se va a quedarse atrás siempre. No vuelve nunca. Entonces tienes que jugar. Tienes que jugar un poco con eso. Y según vayas boleando, cada vez te van a ir saliendo mejor. Sí, es bolea, bolea y bolea. Totalmente. Claro. Pero es que me tengo más confianza en la chilena que la bolea. Bueno, mira. Voy al revés del mundo. Pues sí. Bueno, ¿qué comentamos aquí del partido? Porque fue muy, muy igualado, ¿eh? De hecho, se pusieron... Golpleis se puso 5-3. Y el balón este que pitasteis aquí había sido mala vuestra. Pegó arriba. Y hubiese sido punto para golpleis. Que fue punto para vosotros. Y fue cuando les hicisteis el 5-5. Que hubiese sido el 6-5 para... Ah, ostras, pues no... Vayos, no, no. Seguís jugando. Y vosotros estabais todos de acuerdo. Como no teníais duda. Seguís disparante. Y el arma boja llegó hasta que está de jugar. Recuerda, desde aquí Tania y yo lo vimos. Pero bueno, da igual. Está jugado. Y vosotros sois los que os metéis ahí. Así que nada. Pues nada, chicos. Enhorabuena. Un puntito más. Y a seguir ahí arriba. Lolo. Bueno. No puede ser. ¿No arrancamos un partido? No. Estamos ahí. Casi todos estamos ahí. Ahí. Creo que ha llegado el tercero. Me falta el bajón ese que me he pegado encima ahora. Que es donde me... No, pero no bajasteis mucho. No, no. En el último juego bajó Borja ya. Es que se dejó ir. Normalmente, vamos. Pero bueno. Estuvo reñido también el partido. Estuvo muy reñido. Estuvo muy igualado. Muy bien. Quiero ganar un partido. Pero bueno, cuando echas partidos. Juegas partidos. Que son reñidos y que tal. Al final te ganas. Claro que está mucho. Gelu ya lleva, ¿qué? Dos años aquí ya. Gelu. Joder. Tiene una calidad en los pies. Es que lo levanta todo. Y Javi. Javi que empezó este año. Hostia. Es que lo levanta todo. Es que no le dejas una atrás. Sí, 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 sí. Llega todo, todo, todo. Las que le tiras son más fuertes porque está atrás. También llega. Sí, sí, llega, llega. Que yo le tiraba muchas de cabeza. Es que son difíciles. Muy fuerte de cabeza al fondo. Que lo veía en el fondo. Y llegaba muy bien aquí contra la pared. No, no, muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno. Pues, oye, nada. No puede ser. El jueves tenemos otro partido contra Olympique. No, mañana, mañana. Ah, mañana, mañana. Mañana. Vale, pensé que era el jueves. Mañana. Pues nada. Mañana. ¿Otro poco? Por ello. Marquita. 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 Pues nada. Suerte. Mañana más. Bueno, pues nada. Aquí dejamos la retransmisión. Bueno, voy a ver si me comentasteis algo por el chat. Oye. No, 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 no. Para nada. Para nada, para nada. No, no. Aquí en segunda no hay equipo malo. Vamos a ver si aquí en el chat me comentaron algo. ¿Dónde estoy aquí? Acevedo. Ahí nos comenta. Vamos arriba a Goal Place Spa. No, pudo ser. Pero bueno. MVP, Javi. Totalmente de acuerdo, Mario. Para mí también. Para mí también. Pues nada. Yo creo que terminamos aquí. Mañana tenemos partido. Vamos a ver. Dadme un segundito. Que vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a ver. ¿Qué os digo? Partido, 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 partido. Coño, ¿dónde están los partidos? Aquí. Miércoles, miércoles, miércoles. Mañana tenemos a las seis y media. Goal Place Spa contra Olympique de Gijón. Único partido que tenemos. Así que... Nada. Aquí os tenemos. Mañana seis y media. Nos vemos. Chao.